Salma Hayek sorprendió a todos la noche del domingo en el Festival Internacional de Cine de Canes cuando se presentó con su pelo color de rosa en la cena de gala anual que este año premió a la actriz francesa Isabel Hubert con la distinción mujer en movimiento por su destacada trayectoria. Aún no se sabe por qué el cambio de look de la veracruzana, lo que sí es cierto es que acaparó las miradas de todos en esa alfombra roja. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.